Vamos tus al año, open for three! Metelas, Zamora, for three! Under 54, open for three! Under 54, open for three! Ramos tus al año, open for three! La recuperación de Ramos, Ramos! Cucullado! One-on-one, back two! Metelas, Zamora, for three! Zamora, Zamora, Ramos! Four in a situation, Zamora, for two! Ok, Ramos, for two! Cucullado! Four two! A 40, open for three! MISTER! Ramos, 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 Ramos! Zamora! MAMEN! 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 5-0-1-1-2-17-2! MAMEN! To Zamora! Zamora, over! Hands in the air, for two! Go, go, go! Uh! Green зatore! 1-4-2! 2-4-2 MAMEN! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.